Te levanto, apago la alarma, siete y media Yo te llamo, no contestas, tanta rabia Yo no te espero, no te veo, me enloquezco Me abandonaste, me metiste, no te quiero No, 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 más con el vuelo Yo no soy una Barbie de plástico Tengo alma, tengo alma Estoy en casa leyendo tus cartas, ay que mierda Soy un imbécil, por quererte me haces mirar No, 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 más con el vuelo Yo no soy una Barbie de plástico Tengo alma, tengo alma No, 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 más con el vuelo Yo no soy una Barbie de plástico Tengo alma, tengo alma Tengo alma Tengo alma No, 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 más con el vuelo Y veo tu alma Cuando abro la puerta De mi cuarto vacío Me consume la sombra De tu cariño Y sufro más de lo que muestro Ya no duermo Ya no sueño Tengo tanto Tanto que olvidar Tengo tanto Tanto que perdonar Tengo tanto Tanto que decirte Tanto que decirte Y no sé Donde empezar Donde fue la promesa La que me dibujaste Te perdí el respeto Y suela de antes Y duele Más de lo que quiero Ya no entiendo Lo que hoy siento Tengo tanto Tanto que olvidar Tengo tanto Tanto que perdonar Tengo tanto Tanto que decirte Tanto que decirte Y no sé Donde empezar Triste Te dejaste Triste Como esta canción Lágrimas de amor Fuiste Quizás nunca tuviste Este corazón Lágrimas de amor Y te amas Y te amas Y te amas No me queda nada Y te amas Y te amas No me queda nada ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Dime ¿Se me va a llenar? Dime Antes de que muera el sol Lágrimas de amor Y te amas Y te amas No me queda nada Y te amas Y te amas Y te amas No me queda nada ¿Por qué no estás? Y te amas Y te amas No me queda nada No me queda nada Y te amas Y te amas Y te amas Y te amas No me queda nada ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? En el mundo Solo llegas a tu destino Con direcciones Cosas pegan Cosas caen Somos especiales En todo lo que hacemos Todos queremos volar Todos queremos amar Todos queremos soñar Pero... Necesitas... 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 Para soñar... Necesitas... Para amar... Necesitas... Cosas perfectas... Cosas perfectas... Cosas inciertas... Somos especiales... Todo lo que hacemos... Todo lo que hacemos... Todos queremos volar... Todos queremos... Amar... Todos queremos soñar... Para soñar... Necesitas... Para soñar... Necesitas... Para soñar... Necesitas... 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 Para soñar... Necesitas... 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 Para soñar... Necesitas... 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 Para soñar Para soñar Y si empieza el amor Para soñar Para soñar Para soñar Why do you like to make me cry? Do you like to make me laugh? And act like nothing's wrong at all? Why do you say you're gonna call? And do nothing at all? Make me sit by the phone on the phone on the... All I ever wanted was to be your only one All I ever gave was heartache, tears and blood All I ever do each night is cry myself to sleep I always cry myself to sleep I always cry myself to sleep And that's not what I'll see Why do you leave me on? Make me think it's over And all the crap is gone Why do I try so hard to fulfill your needs? And all you ever do is trash me You fuckin' trash me And all I ever wanted was to be your only one All I ever gave was heartache, tears and blood All I ever do each night is cry myself to sleep I always cry myself to sleep I always cry myself to sleep Yeah, that's all I do I don't know what it was to be your only one All I ever give was honey, tears, and love All I ever do each night is cry myself to sleep I always cry myself to sleep I always cry myself to sleep Yeah, that's all I do I always cry myself to sleep I always cry myself to sleep Yeah, I can't admit I'm not responsible What if I were perfect? What if people's roommates would appreciate my presence? What if I... What if I... I wouldn't scream and cry black Don't give a damn about the price Oh, brand names I always cry all over my shoes And I'll tell my shoes And I'll tell my shoes What if I... 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 What if people's roommates... Would appreciate my presence What if I Wouldn't scream in public Oh, 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 oh What is that What does that What if people call me Appreciate my freedom What if I Wouldn't scream in public You 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 Me levanto, apago la alarma, siete y media Yo te llamo, no contestas, tanta rabia Yo no te espero, no te veo, me enloquezco Me abandonaste, me metiste, no te quiero No, 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 más con el vuelo Yo no soy una Barbie de plástico Tengo alma, tengo alma Estoy en casa leyendo tus cartas, ay que mierda Soy un imbécil porque me teme que haces mirar No, 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 más con el vuelo Yo no soy una Barbie de plástico Tengo alma, tengo alma No, 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 más con el vuelo Yo no soy una Barbie de plástico Tengo alma, tengo alma Tengo alma Tengo alma Tengo alma, tengo alma Y veo tu alma Cuando abro la puerta De mi cuarto vacío Me consume la sombra De tu cariño Y sufro más de lo que muestro Ya no duermo Ya no sueño Tengo tanto Tanto que olvidar Tengo tanto Tanto que perdonar Tengo tanto Tanto que decirte Tanto que decirte Y no sé Donde empezar Donde fue la promesa La que me dibujaste Te perdí El respeto Me suela de antes Y duele Más de lo que quiero Ya no entiendo Lo que hoy siento Tengo tanto Tanto que olvidar Tengo tanto Tanto que perdonar Tengo tanto Tanto que decirte Tanto que decirte Y no sé Donde empezar Tanto que decirte Tengo tantas Tengo tanto Not the way my mother would want it to be So down the wind I was responsible Yeah, I can admit I'm not responsible What if I were perfect? What if people, schoolmates Would appreciate my presence? What if I Oh, don't scream and cry black Don't give a damn about the price Oh, brand names I always write all of my shoes And every time I'm shoeless Always feeling high Losing sense of time Drunk of my imperfections I'll never be alright What if I Were perfect What if people, schoolmates Would appreciate my presence? What if I Wouldn't scream and cry black Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? ¿Afrigiene mi razón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?